Roberto, son sectarios que lo que pretenden es limpiar la cara de los chiquistas asesinos, de los socialistas asesinos, de los comunistas asesinos, para poder justificar que el Frente Popular era una democracia tan digna como la actual, cuando lo que pretendían era poner un gobierno comunista. Bueno, vamos a ver, efectivamente. La verdad es que el jueves pasado se cumplían 83 años en que media España, señoras y señores, que no se resignaba a morir a manos de un gobierno totalitario que quería imponer por la fuerza su ideología y que quería perpetuarse en el poder, esta media España se levanta en armas contra este gobierno. Bien, este gobierno, señoras y señores, en palabras del historiador británico, bueno, escritor británico Anthony Weaver, que es el mejor historiador de los conflictos del siglo XX, que tiene un libro muy conocido sobre la guerra civil española, explicaría que el gobierno del Frente Popular difundiría a los cuatro vientos la gigantesca patraña, gigantesca patraña, la llama así Anthony Weaver, de que España, de que era un gobierno representante del pueblo y democráticamente elegido. Primero, habían falseado las elecciones que le llevaron al poder en febrero del año 36, donde es que ni siquiera estaban las actas, ni siquiera se llegó a hacer un recuento. Fue verdaderamente un escándalo. Pero bien, fíjense, y bueno, estos señores, resulta que cinco días antes, cinco días antes del 18 de julio, lo cierto y verdad es que había un deseo por parte de muchísimas partes de la sociedad española, pero que estaban todos muy divididos y muy deshilachados. Los carlistas estaban por un lado, los falangistas por otro, los militares no estaban totalmente de acuerdo. Para empezar, el propio general Franco, el día 12 de julio, le había dicho a Emilio Mola, al general Mola, que había sido quien había preparado toda la estrategia genial del golpe de Estado, y digo genial, porque si cada parte hubiera cumplido lo que le tocaba, la guerra civil hubiera durado tres meses. Fundamentalmente, el general Gómez, que este imbécil, en vez de ir a Valencia, que es lo que le tocaba dentro del plan de Mola, se le ocurre ir a Barcelona, donde lo iban a perder, de todas maneras, y le acaban fusilando, pero lo grave del asunto fue que dejó desprotegida también toda la zona de Valencia. Vamos más rápido, Roberto. Más rápido, más rápido. Ese, el día 13 de julio, es decir, un movimiento, un levantamiento, pero que estaba muy desilvanado. El día 13 de julio, agentes uniformados de una unidad de Indalecio Prieto, que se llamaba La Motorizada, La Motorizada, que era gente que estaba a su servicio, va a casa, habían asesinado a uno de ellos, de La Motorizada, que era un tipo el que entrenaba las milicias socialistas, etc., y dentro de la guerra de venganza que había entonces, le habían pegado dos tiros, y estos tíos van directamente por el líder de la oposición, Calvo Sotelo. Le sacan de la cama y le pegan cuatro tiros y lo dejan tirado en el cementerio del Este. Bien, a partir de ese momento, a partir de ese momento, todas las partes que estaban implicadas en dar un golpe de Estado se dan cuenta de que el problema no es las ocupaciones de tierra, el problema no es las ocupaciones de fábricas, el problema no es la quema de iglesias, el problema es que les van a pegar un tiro. Y no pasa nada, porque al día siguiente el gobierno lo que hizo fue reprimir a toda la gente de la derecha que había ido al entierro de Calvo Sotelo. De vergüenza. Bien, como consecuencia de ello, se produce el alzamiento en la cual el general Franco acaba derrotando al Frente Popular, de una manera total y absoluta, motivo por el cual el odio desatado de este Frente Popular separatista contra Franco y toda el Himalaya de mentiras, de esta memoria histórica del Frente Popular, de los chequistas, de los asesinos stalinistas que es la que hoy tratan de imponer. Y lo que acabas de contar no es más que un triste episodio de lo que está verdaderamente sucediendo.